vamos a ver este punto cruzado que es espectacular muy sencillo de hacer lo pueden poner en lo que quiera es reversible por ambos lados por ambos lados se puede utilizar o sea que nos rinde más la lana esta muestra está tejida con 24 puntos que son siempre múltiplos de 8 8 por 3 24 consta de 12 carreras aquí están montados los 24 puntos vamos a hacer de cuenta que vamos para la carrera número 1 que es muy sencilla porque es toda en un punto derecho por el lado del derecho del tejido y acuérdese que hacemos un derecho así introduzco la aguja paso la hebra y saco de principio a fin de todas maneras cualquier cosa que se les olvide o que yo haya dicho muy rápido vayan a mi página como tejer puntocom y allá encontrarán las instrucciones escritas de esta puntada y de todas las que les enseño permanentemente carrera número 2 por el lado del revés del tejido se hace igualmente como la carrera número 1 toda en un punto derecho de principio a fin sin ningún cambio vamos para la carrera número 3 que es por el derecho del tejido y se hace de la siguiente manera el primer punto lo paso ok ese no se teje simplemente se pasa a continuación introduzco la aguja como para hacer un derecho y hago una dos tres y cuatro lazadas saco y suelto toda la carrera es exactamente igual introduzco la aguja 1 2 3 y 4 y saco como que te dije un punto derecho pero con cuatro lazadas y suelto 1 2 3 4 y suelto vamos llegando al final de la carrera número 3 que se hace igual 1 2 3 4 suelto 1 2 3 4 suelto y el último punto en la carrera tercera por el derecho se hace en un punto derecho y continuamos para la carrera número número 4 la carrera número 4 se hace de la siguiente manera el primer punto se pasa sin tejer suelto y a continuación destejo ocho puntos este es el primero segundo 3 4 5 6 7 vamos contando que no nos pasemos vamos en tiene que quedar los puntos bien organizados 1 2 3 4 5 6 7 y el octavo ok ya tengo mis ocho puntos en la aguja del lado derecho paso la aguja del lado izquierdo sobre lado derecho introduzco la aguja entre los cuatro primeros y los cuatro primeros y los cuatro a continuación por la mitad de los cuatro primeros puntos y los traigo y los paso por encima de los cuatro últimos y saco si ve como queda a continuación a continuación a continuación que queden bien organizados los paso a la aguja de la mano izquierda los acomodo y a continuación los tejo todos en un punto derecho de la siguiente manera vamos a ver 2 3 4 5 4 5 6 7 7 y 8 vamos a ver como queda bien vamos a hacerlo otra vez 5 1 2 3 2 4 1 2 2 5 6 7 y 8 reviso que tenga mis ocho puntos dos, cuatro, seis y ocho puntos hago lo mismo los tiemblo un poquito paso la aguja de la izquierda sobre los puntos introduzco la aguja por el medio del cuarto punto y la paso por los otros cuatro dentro de los otros cuatro luego traigo esos cuatro puntos para acá los paso por encima que me quede la cruz del punto cruzado los paso por y los devuelvo a la aguja del lado izquierdo a continuación los tejo todos en un punto derecho despacito para que tengan bien claro como queda así cuatro cinco seis siete y ocho vamos a repetirlo nuevamente para que no haya ninguna duda ¿ok? destejo uno dos tres cuatro cinco seis siete y el último que es el de borde lo pongo flojito ¿ok? reviso que tengo mis ocho puntos cuatro y cuatro ocho paso la aguja de la izquierda la introduzco por el medio de los puntos yo siempre conservo aquí mi hebra ¿no? con la que estoy tejiendo paso los puntos por entre los primeros están los cuatro puntos y los pongo en la aguja a continuación los tejo en un punto derecho uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho así termine la carrera número cuatro por el lado del revés del tejido voy a la carrera número cinco por el lado del derecho del tejido y esta carrera tanto la quinta sexta séptima y octava se hacen en punto derecho por ambos lados no tienen ninguna modificación vamos a hacer la carrera número nueve esta carrera número nueve por el derecho es igual a la carrera número tres vamos a recordarla y se hace de la siguiente manera el primer punto lo paso sin tejer a continuación hago un derecho como hacer un derecho cuatro lazadas uno dos tres cuatro y saco el punto introduzco la aguja una dos tres cuatro lazadas y saco la aguja una dos tres cuatro lazadas y saco la aguja de principio de principio a fin por el lado del derecho carrera número nueve se hace exactamente igual dos tres cuatro empezamos la carrera número diez esta nos tocó por el revés y a diferencia de la número cuatro el principio lo hacemos un poquito diferente destejemos solamente cuatro puntos uno dos tres y cuatro para que este punto cruzado nos quede totalmente cruzado hacemos lo mismo pasamos la aguja de la izquierda sobre los puntos que están en la aguja de la derecha la pasamos por encima sacamos los puntos vemos que tenemos dos y dos nos ayudamos tomando el tejido de aquí para que no se nos safe pasamos estos dos puntos a la aguja del lado izquierdo y lo hacemos en un punto derecho los cuatro punticos uno dos tres y cuatro uno dos tres cuatro continúo destejiendo cinco seis siete y ocho ok entonces vuelvo y juega cuento cuatro y cuatro están los ocho puntos introduzco la aguja por en medio de los primeros cuatro puntos vea la paso para acá con mucho cuidadito para que no se me dañen los puntos tengo cuatro y cuatro paso estos primeros que quedaron aquí los paso junto a la aguja sobre la aguja del lado izquierdo y los hago en punto derecho uno dos que no se atraviesen porque si no quedan torcidos los punticos cruzados tres cuatro cinco seis siete y ocho otra vez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho estamos haciendo la carrera número diez ok buscamos nuestros puntos cuatro y cuatro cuatro lo hacemos siempre de la misma manera pasamos los puntos los organizamos y aquí quedaron cuatro aquí quedaron cuatro los devolvemos a la aguja del lado izquierdo y los tejemos todos en un punto derecho uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho vea vamos para el último pedacito que son uno dos tres y cuatro y paso la aguja sobre los dos los paso por encima de los otros dos los paso a la aguja del lado izquierdo y los tejo en un punto derecho uno dos tres y cuatro las siguientes dos carreras son en punto derecho de principio a fin o sea las carreras once y doce terminé las dos últimas carreras o sea la once y la doce en un punto derecho terminé donde empecé vea como queda lindo imagínense una bufanda le agregan los otros ocho puntos no necesitan más mire los bordes se dan solos tienes el derecho y tienes el revés no se les olvide contar los puntos de cuando en cuando para que no vayan a tener sorpresas que el punto cruzado no les salga vayan a mi página como tejer.com y encuentran las instrucciones escritas del punto cruzado y de todos los puntos que yo les enseño todos los días las instrucciones escritas